El Real Madrid contra el Liverpool, el partido de la última final de la Champions, pudiera repetirse en la fase de grupos de la próxima edición, Morbo Total. Y no solo eso, sino que en la misma llave pudieran caer también el Dortmund y el Inter. El Madrid está seguro en el primer bombo, el Dortmund en el segundo, y si el Benfica gana sus dos eliminatorias previas y se clasifica, desplazará al Liverpool al tercero. El Inter arrancará en el cuarto. Sea cual sea su suerte, el Liverpool sabe que tendrá a un monstruo de Europa en su grupo y posiblemente a otro equipo bien duro al que no le será fácil derrotarla. Solo otra campaña como la anterior puede asegurarle en el 2019 una fase de grupos menos tormentosa. para recibir contenido como este y mucho más.